El San Román de Escalante es un establecimiento con encanto que data del siglo XB Chica y ofrece habitaciones con una decoración individual impresionante con obras de arte. Está rodeado de jardines y cuenta con una piscina al aire libre de temporada y un restaurante con una bodega de vinos. Las habitaciones del San Román de Escalante son espaciosas y dan a un balcón. Cuentan con techos altos y una decoración clásica. Algunas ofrecen techos con vigas, columnas de mármolo, camas con docel. Todas las habitaciones tienen aire acondicionado, televisión, minibar, cafetera y baño privado con artículos de aseo gratuitos. El restaurante del Escalante sirve especialidades locales creativas. También hay una zona de salón tranquila y una terraza con vistas a los bonitos jardines. Los alrededores son ideales para dar paseos a caballo y a pie. Las playas de Santoña se encuentran a 15 minutos en coche y las localidades pesqueras de Noja y Laredo están a 15 kilómetros del hotel. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!